100 palabras Tuxtla Gutiérrez La lamentable muerte de Braulio, uno de los estudiantes seriamente heridos tras el impacto de un automóvil sin frenos contra una unidad de transporte público frente a la Universidad Autónoma de Chiapas, no solamente es consecuencia de un accidente automovilístico, sino también de la serie de omisiones y deficiencias que han convertido a Tuxtla Gutiérrez en una ciudad carente de seguridad vial y poco amigable con el peatón. Y es que en la capital chiapaneca el 89% de su población no se moviliza en vehículo propio, la mayoría son peatones o usuarios de una deficiente red de transporte público que de acuerdo a cifras oficiales es protagonista de al menos el 30% de los accidentes viales que suceden en la ciudad. Por eso la urgencia de replantear prioridades y trabajar en el tema, porque tragedias tan dolorosas como las sucedidas a Braulio deben de pasar ya de las lamentaciones a cambios reales para no repetirse más. Así las cosas.